Mis pedazos de cielo, bienvenidos de regreso al canal, el día de hoy vamos a jugar esta actualización que tiene el mod de plantados, ya saben se lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar, está buenísimo, son dos canciones me parece con diferentes personajes y hay un montón que creo que no conozco, así es que el día de hoy vamos a funar a Dacito una vez más, claro que sí. Bueno pues la primera se llama Hands y creo que estas dos canciones justamente Hands y Hachama son de un mod, las canciones son de un mod llamado Hololive Funk o Holofunk, algo así, que trata de unas VTubers, a veces me estoy equivocando, pero pues los nombres de las VTubers no los conozco muy bien, más bien no los conozco. 3, 2, 1 Y empezamos justamente con personajes del Holofunk que no conozco, solo sé que una se llama Coco, vale vamos a disfrutar la canción porque no la conozco tampoco, ahí Dacito, muy bien, tiene buen ritmo eh, muy bien Ok Oh, bastante popsilla la rolita, oh, de Edgeworld, pero no sé quién es Ay Dios de mi vida, no conozco Edgeworld Ay Dios mío, ese no sé quién es también Ese es un robot Ok, primero, primero que conozco, bueno más bien que me sé el nombre Ok Y su perro Donut, Bagel Bagel, no sé Oh, el CJ y la Rubí, muy bien A estos sí los conozco Pam, 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 pam Muy bien, ¿quién sigue? Oh, Sardy Sardy con Sans Mira, el Sans se ve bastante chulo Chara, creo Ok, el Garcelo Chara, no te agaches Ay, ya se agachó el Ani Oh, Sardy ¿Quién era? ¿Había alguien más allá? ¿No es verdad? Bueno, esa es Ayana Pero antes salió alguien Oh, Sky Como extrañamos a Sky Go Hola, Miku Eh, no sé El Leblantados Ese es de CG5 Creo que algo se llama Ay, ¿qué pasó? Era Capi, ¿verdad? La animación Oye, el Leblantados, ¿eh? Ojo Este, claro, este sí lo conozco El zorrito blanco El de Bob Pero este no me acuerdo Es Bussit Es Bussit, ¿verdad? Y este es Ah, no Este es Bussit El otro es Bob Siempre me confundo Da sí, toma Los papás de Wolfram El papá de Wolfram Y Mónica Ay, Dios Se pasa todo muy rápido El Senpai Esta no la conozco Oh, el Pico Calmado, Pico Oh, de Animal Crossing No sé cómo se llama el personaje El señor con barba y vestido Steve De Minecraft Oye, este no lo conozco tampoco Dios Oh, unos más que no conozco Dios La cara de la monita que está ahí atrás ¿Ese es de Deep Sea? ¿O son de Deep Sea? Oh Mi Don Bombas con mi Don Nube Vale Unos más que... No sé Oh Ay Se me fue Se me fueron Esta no sé quién es No sé cómo se llama más bien ¿Sunday? ¿Tiene que ver algo con Sunday? Ah, caray ¿Boyfriend? ¿Y esta? ¿Boyfriend? ¿En niña? ¿La hermana de boyfriend? ¿Y este no sé quién es? Tankman Bueno, eso sí es Tankman Pero este no sé quién es Dios La cantidad de personajes Que tenemos ya en los mo... Esa es la frase de Garcelo, ¿no? ¡Wow! No se la volaron con esta Y ahora nos toca El de Hachama Espero estar diciéndolo correctamente A ver, ¿cuántas veces nos equivocamos? Apuesten, chicos ¿Cuántas veces se va a equivocar Dacito? ¡El Limón Podrido! Y creo que justamente el personaje Que está a la izquierda Se llama Hachama, ¿no? Creo Se parece a la canción de Lemon Demon, ¿no? Se parece, no es Digo, se parece, no es ¿Vale? Media hora de intro ¡Wow! Su voz está súper chula Y me gusta mucho el personaje Me gusta mucho el parche que tiene el corazón Ok Ok, Lemon Lemon Demon Vale No me falles ahorita ¿Quién sigue? ¡Ofibo! Mira qué linda Qué linda ella La canción está chula, ¿eh? ¡Wow! ¡Ay, Dios! Este Este es el monstruo de la calabaza No sé cómo se llama este ¡Pam! ¿Quién sigue? ¡Ofibo! Esta es, eh Girlfriend Asesina Sí No, Girlfriend No me acuchilles Sé que soy una calabaza Pero No soy tu calabaza Ok, Annie Entonces va a salir Garcelo por aquí Vamos Uy, qué bueno que está facilita La otra Doña Monja Con su sierra Esta se llama Taki Oye, me he dado cuenta que La barra de salud se va moviendo Oye Este es Ah, el de Pico School Piconjo ¿Cierto? ¡Ay, Dios! De mi vida Uy, uy, uy Su espadota Uy, debería jugar este mod Me está llamando mucho la atención Estos dos mods no los he jugado Salvo esta canción La de Crucify Pero me llaman mucho la atención Qué chulo, la verdad Me encantó Ah, mira Y dice que para los extras Tengo que poner un password Ok Pues no tengo el password No sé cómo sacar el password Pero creo que Hay otros Covers Que tal vez No hemos Hecho Estaría bueno Que nos echáramos Unos cuantos covercillos ¿No? Por ejemplo Este de Crucify Crucify es una canción Que me gusta mucho Y este cover No sé de quién sea 3, 2, 1 Go ¡Sky! ¡Sky en su transformación! ¡Súper épica! Y girlfriend ¡Oh! ¡Sky contra girlfriend! ¡Wow! ¿Vale? Estamos luchando Por el corazón De boyfriend ¡Ay Dios! Está difícil Porque no se ve Casi nada ¡Vale! La verdad es salud Chicos A girlfriend No le importa Nada Ni siquiera Estar ahí En esa tabla Digo Está bien que sea Una Demonio Pero No manches ¿Qué tenía que hacer? No sé ¿Qué tenía que hacer? Vale Creo que lo que está pasando Es que no me puedo equivocar Para nada Porque como me está bajando Bastante la salud Y si aprieto una nota Que no es Me bajan salud Pero aquí no veo Que salga ninguna nota Vale Hay que confiar Hay que confiar Y esa pintura De atrás Giles ¡Uy Dios! Está complicado ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! Ya regresó La barra de salud Venga Creo que hace ratos Me pasó una nota Entonces ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Papín, papín, pam! ¡Papapam! ¡Papapam! ¡Ay, Dios! ¡Uh! Voy a morir Voy a morir ¡Vamos! ¡Está complicado, chicos! Pero es súper épico Esto La batalla Que todos esperábamos ¡Vamos, Skye! No puedes contraerse, demonio Porque tú también Eres un demonio ¡Ay! Híjole No alcanzo a ver Algunas notas ¡Uh! ¡No, Dios! ¡No, mi vida! Esto se extiende demasiado Por favor, no te equivoques Así no Creo que justamente En esa parte Si te equivocabas Perdías ¡No, por favor! ¡Girlfriend, ten piedad de mí! Digo, ya sé que tú estás En una tabla, pero Pero tú eres girlfriend A ti te vale todo Esos delitos No los supero ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Lo logramos, chicos! A ver, espérate, espérate No voy a decir que pase algo Y te equivoques ¡Uh! ¡Estuvo buenísimo! ¡No te creo! ¡Estuvo buenísimo! Quedan un montón De covers todavía Y me gustaría Jugarlos todos Pero quisiera saber Si ustedes los quieren ver Porque obviamente No son de que cambien Los personajes Pero son otros personajes Cantando canciones Que no son de ellas Y están bastante chulos Además De que tenemos Esta cosa Aquí De extras Que para poder sacarlo Necesitamos un password Y no sé cómo Le pueda hacer para eso A ver si alguno de ustedes Me puede ayudar En los comentarios Y me puede decir Cómo se le hace Para sacar el password Que no me lo den Que me digan Cómo sacarlo Para que yo lo pueda sacar Y que traigamos otro videito Esos porque falta un montón Pero pues nos extendríamos Bastante en el tiempo Así es que ya saben chicos A reventar ese botón de like Si quieren más contenido De este tipo Y también déjenme en los comentarios Qué otros mods Y qué otros juegos Quieren en el canal Ya que estoy trayendo Otros juegos como Roblox Si no los han visto Se los voy a dejar En la descripción Y en el comentario fijado Y al final En una tarjetita Para que vayan a ver Esos videos de Roblox Que están chulísimos Les aseguro Que se van a divertir mucho Espero que se hayan divertido Muchas gracias Por ver el video hasta el final Y como siempre Nos vemos Hasta la próxima